un saludo a todos sean bienvenidos a este canal en esta ocasión les traigo la presentación de este canal nunca es tarde para comenzar cierto de qué va a tratar este canal bueno prácticamente de todo un poco el contenido será variado de carácter educativo o informativo mayormente orientado al área de tecnología temas relacionados con programas o aplicaciones para windows linux o android también realizaré de vez en cuando aunque no soy experto temas relacionados con electrónica reparaciones de aparatos o dispositivos los que tenga a disposición en casa de familiares o amigos tal vez haga también recetas de comida nada mentira pero lo tendré en cuenta en resumen básicamente este canal para mí es una forma de documentar mis proyectos ayudar según mis posibilidades a los demás por lo que puedes hacer sugerencias y en medida de lo posible realizaré un vídeo al respecto no me dedico a este medio ya que no estoy percibiendo dinero con este canal pero claro que me gustaría poder monetizar algún día esto sería de mucha ayuda para mejorar cada vez más el contenido de los vídeos trataré de subir al menos un vídeo a la semana así que si te gusta este tipo de contenido te invito a suscribirte y a realizar cualquier comentario sugerencia o lo que desees como comenté sobre la estructura de los vídeos siempre voy a tratar de ser directo sencillo y organizado para que el contenido sea lo más entendible posible a futuro estaré agregando también subtítulos en inglés les recomiendo que siempre revisen las descripciones voy a procurar o dejar los tiempos o índices de los vídeos así podrás adelantar o volver al punto que les interese ver aunque te sugiero ver el vídeo completo también agregaré enlaces con documentación en pdf o artículos que realice en páginas como hype.blog o read.cash así como también voy a dejar enlaces oficiales de las aplicaciones que mencione por lo que si te interesa este tipo de contenido no lo pienses más y suscríbete sin más nada que agregar que dios le bendiga hasta la próxima y y y Gracias por ver el video.